hola qué tal amigos un cordial saludo para todos ustedes sean bienvenidos aquí les presento esta hermosa pecera con decoración artificial con plantas artificiales les recomiendo que si gustan tener una hermosa pecera les recomiendo que tengan la pecera lo más natural posible ya que algunas decoraciones artificiales vienen defectuosas con algunos filos que pueden causar lesiones en la piel de nuestros peces y en los ojos de nuestros peces por eso es importante tener en cuenta estas cosas artificiales que son muy hermosas a simple vista pero en algunas ocasiones pueden causar lesiones en nuestros peces les recomiendo plantas naturales si no tienen peces que son vegetarianos y tener en cuenta decoraciones como piedras que no tengan filos que puedan causar lesiones en nuestros peces en la piel de nuestros peces y en los ojos ya que los peces en las noches les gusta refugiarse o en el día hay peces que tienen mucha actividad y les gusta refugiarse en las rocas o en las plantas y son artificiales van a causar algunas lesiones en nuestros peces les recomiendo que se asesoren con el de la tienda de los peces si les parece interesante este vídeo déjame tu comentario abajo si no te has suscrito suscríbete déjame un like activa la campana de notificaciones si gustas apoyar el canal compártelo en redes sociales y recuerda que esto es aqua más colombia acuario filia para todos dinero ok e e por 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 é por atau sería ah y la y ¡Gracias!